La Policía Nacional ha sido sancionada económicamente por Estados Unidos, anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos este jueves 5 de marzo. Se trata de la primera institución del Estado nicaragüense afectada con esta medida. Además, a la lista se agregan de manera individual los nombres del comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote, comisionado general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, el Cuerpo Élite de la Policía, y el comisionado mayor Juan Valle Valle, jefe de Tránsito de Managua. Son ahora una institución oficial, 19 funcionarios y cinco entidades del régimen Ortega Murillo los sancionados por el gobierno estadounidense. Anteriormente han sido sancionados la vicepresidenta Rosario Murillo y dos de sus hijos, mientras que en la policía ya han sido sancionados el jefe y primer comisionado Francisco Díaz y el comisionado general Ramón Avellan. Las sanciones económicas han sido utilizadas por Estados Unidos como mecanismos de presión para obligar al régimen de Ortega a negociar una salida a la crisis que vive el país y que inició en abril de 2018 por la represión que ordenó contra masivas protestas pacíficas. La embajada de Estados Unidos en Nicaragua emitió una alerta tras el anuncio de las sanciones. La embajada llamó a su personal y visitantes estadounidenses a no salir de sus casas y hoteles durante los próximos tres días y advirtieron que demostraciones y actos de violencia podrían ocurrir en cualquier momento. La Unidad Nacional Azul y Blanco, miembro de la Coalición Nacional Opositora, fue asediada por la policía este jueves 5 de marzo. En las afueras de las oficinas de esta organización opositora se apostaron unas cinco patrullas y al menos 14 agentes. La semana pasada, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia también reportó el hostigamiento de los policías. Ambas entidades tienen sus oficinas en el mismo edificio en Managua. El diario La Prensa, medio de comunicación independiente, fue también asediado por patrullas y policías antimotines ayer miércoles 4 de marzo. Figuras de la oposición también han reportado acoso policial en sus giras a otros municipios del país, como Medardo Mairena del Movimiento Campesino, que fue cercado por oficiales de la policía en Nueva Guinea durante más de 24 horas, el pasado lunes 2 de marzo. La Unidad Nacional Azul y Blanco asegura que la crisis de derechos humanos en Nicaragua recrudece. Persiste una extrema situación de violencia y no hay voluntad política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para detener la crisis de violación de derechos humanos y terrorismo de Estado, dice el informe. Los miembros de la UNAM hicieron recuento de lo que consideran son efectos directos de esa crisis. 113 muertes de campesinos en los últimos 11 meses, los 13 femicidios en lo que va del año, así como los ataques de invasores a comunidades indígenas en la Costa Caribe, que han dejado muertos, heridos y desplazamientos forzosos de 30 familias. Asimismo, actualizaron el número de presos políticos, que llega a 73. La práctica que el régimen está implementando desde la puerta de la Toria, escarcela un pequeño grupo de reos políticos, pero encarcela una mayor cantidad de personas. El excarcelado político Bayron Estrada nuevamente denunció asedio hacia su familia en León. La madre de Estrada dijo que este miércoles en la noche unas 15 motocicletas rondaron la vivienda y la apedrearon durante cinco minutos. Asegura que son paramilitares afines al régimen Ortega Murillo los que asedian su casa de noche, mientras que de día es la policía la encargada de hostigarla. En Confidencial.com.ni les recomendamos la tercera y última entrega del especial Ejecuciones en el Campo. El Ejército de Nicaragua dice desconocer de las muertes de al menos 30 campesinos opositores. Lea detalles del trabajo realizado por nuestro colega Juan Carlos Pou. El secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, escribió en Twitter que las sanciones contra la Policía Nacional de Nicaragua y tres comisionados apuntan a una de las principales herramientas que utiliza el régimen de Ortega para reprimir violentamente a la gente de Nicaragua. Continuaremos haciendo responsable al régimen por los abusos de los derechos humanos, escribió Pompeo.